Bienvenidos a INDEX, hoy vamos a dialogar con el Dr. Guillermo Macbeth, investigador independiente del CONICET, que trabaja en el área de psicología cognitiva. Así es. Uno de los temas que trabajás tiene que ver con la psicología del pensamiento. ¿Querés comentarnos de qué se trata la psicología? ¿Cómo no? La psicología del pensamiento es básicamente un área de investigación, un campo de investigación que se ocupa de estudiar cómo nos representamos la realidad, cómo mentalmente representamos el mundo, cómo a partir de esas representaciones hacemos inferencias, sacamos conclusiones y desde allí derivamos actitudes, comportamientos, interacciones, digamos. Básicamente se trata de cómo nos representamos mentalmente el mundo. Ese sería el tema específico de la psicología del pensamiento. ¿Y a través de qué metodologías, por ejemplo? Sí. La psicología del pensamiento utiliza múltiples metodologías. Como es una disciplina que se ubica dentro de un panorama más amplio, que es el de las ciencias cognitivas, utiliza método experimental, utiliza la simulación computacional, utiliza el modelado matemático, utiliza algunas técnicas de imágenes. Estudiamos, por ejemplo, algunos aspectos de imágenes cerebrales. También se han utilizado en alguna época, ya no tanto, algunas técnicas de inteligencia artificial, porque al tratar de comprender cómo funciona el pensamiento humano, tratamos de detectar algo así como algoritmos, los pasos que va siguiendo la mente humana cuando se representa algún aspecto del mundo. Cuando logramos aislar esos pasos, podemos armar un algoritmo. Entonces, con ese algoritmo se puede replicar computacionalmente, o sea, sea a través de una simulación o de inteligencia artificial. La diferencia estaría en que la inteligencia artificial no tiene limitaciones de memoria, por ejemplo, como sí la tiene la simulación computacional. Por eso es más fiel a la psicología, porque la mente humana tiene severas limitaciones de la memoria. Pero entonces hay una analogía entre lo que sería la mente humana y la computadora. Sí, exactamente. La analogía entre la mente y la computadora es lo que le dio nacimiento a las ciencias cognitivas en general. Estamos hablando de algo que ocurrió, de una revolución epistemológica que ocurrió a mediados del siglo XX, porque hasta ese momento se consideraba que la mente humana era como una especie de caja negra, que era imposible saber lo que había dentro, lo que ocurría dentro. Pero con el avance de la cibernética, de la matemática, de la computación, descubrimientos también que ocurrieron en terrenos más sociales, como la antropología, la sociología, o en terrenos más formales, como la lingüística, pudimos meternos dentro de la caja negra y pensar a la mente humana como representaciones. Entonces, a partir de así surge una metáfora, la comparación, entre la mente humana y una computadora. De manera que la mente sería al software lo que el hardware sería al cerebro. No es estricto esto y no todos están de acuerdo, pero podríamos decir a grandes rasgos que sí, que se trata de un punto de partida, que ya lleva sus 70 años. Claro. Bueno, y a partir de todas estas investigaciones, de las tuyas propias, ¿cómo se podría sintetizar que funciona el pensamiento humano? Sí. En un sentido radical, por supuesto que no sabemos cómo funciona el pensamiento humano. Lo que sí tenemos son modelos, algunas teorías, y evidencia, evidencia científica controlada, sobre todo a partir de experimentos, que es la evidencia epistemológica de mayor potencia explicativa. Lo que tenemos son pistas, indicios, de cómo funciona el pensamiento humano. Lo que sabemos es que pensar es algo parecido a imaginar. El pensamiento es muy parecido, es muy próximo a la imaginación. En el ser humano pensar es imaginar. En particular, lo que hacemos son representaciones rudimentarias de la información que se nos provee. Hacemos modelos mentales del mundo, de lo que ocurre. Y a partir de esas representaciones, nos imaginamos posibilidades. Es decir, que pensar en el ser humano sería algo así como imaginar posibilidades relativas a esa información que se nos ha dado para pensar, de ese ingreso de información. Y de allí sacamos conclusiones. Sabemos también bastante acerca de la relación entre estas representaciones y la memoria de trabajo, las emociones. Sabemos también que hay factores contextuales que afectan de manera muy significativa a la capacidad de pensar y al rendimiento en el pensamiento. La interacción. Hay múltiples factores que afectan el comportamiento del pensamiento humano. También sabemos que el pensamiento humano puede tomar la forma de toma de decisiones, de razonamientos, inductivo, deductivo, por analogía, de resolución de problemas. De cada uno de estos subtemas, subcampos de investigación, también sabemos muchísimas cosas. Por ejemplo, de toma de decisiones, tenemos toda una colección de descubrimientos acerca de distorsiones típicas. Distorsiones que, aunque tenemos la sensación de que nos ocurren individualmente a cada uno, que forman parte de nuestra idiosincrasia, sabemos que no es así. Sabemos que son patrones generalizados. Y hay una teoría muy grande, que es la teoría de sesgos heurísticos, por la cual a un psicólogo le han dado el premio Nobel en Economía, por la cual sabemos que nos equivocamos todos más o menos de la misma manera. Y que todos más o menos tenemos la tendencia a usar las mismas estrategias para resolver problemas, para tomar decisiones. Y en lo que respecta al razonamiento, en particular al razonamiento deductivo, que es mi campo específico de investigación, lo que hemos encontrado es que es muy difícil el razonamiento deductivo, es muy sensible a factores contextuales, genera muchas diferencias de rendimiento cuando se comparan las diferencias individuales, por ejemplo, a la personalidad, interesa. Y también sabemos que nos equivocamos mucho. La parte más favorable, más optimista, es que a pesar de que nos equivocamos mucho, es corregible. Hemos hecho muchos experimentos en los que con pequeñas intervenciones hemos logrado que el razonamiento deductivo, algo tan complejo, mejore de una manera muy significativa. ¿Y por qué nos equivocamos mucho? Nos equivocamos mucho porque no vivimos en un mundo deductivo. No vivimos en un mundo abstracto, sino que vivimos en un mundo concreto, en un mundo sensorial, en un mundo en el que estamos atendiendo simultáneamente a muchas variables. No somos un vector dentro de un espacio vectorial. En eso nos diferenciamos claramente las computadoras. Exactamente, exactamente. Por eso una buena parte de la comunidad grande de las ciencias cognitivas optó por una versión, la denominan así, la versión débil de la metáfora computacional. Que dice que es una analogía distante, que nos parecemos en algo, que podemos llegar a aislar algunos algoritmos, que podrían explicar algunos procesos de pensamiento, pero que son algo muy distante. En realidad hay que ponerlo más en situación y hacer teorías mucho más restringidas, mucho más situadas en el módulo específico de la tarea de la que se trate, del contexto de la que se trate, mucho más modesto. Son lecciones de modestia que nos va dando la evidencia experimental. ¿Qué pasa con otros enfoques más interpretativos o que toman la cuestión del inconsciente? ¿Cómo se conjugan estas? ¿O se complementan estas teorías? Sí, se complementa de manera muy uno a uno, se complementa de una manera muy bien articulada. De hecho, la mayor parte de lo que ocurre en el pensamiento es inconsciente. Algunas teorías incluso se arriesgan a decir, creo yo que de manera errónea, y hay evidencia para inclinarse a que es erróneo, que lo que tenemos en la conciencia es simplemente una racionalización, una explicación posterior a algo que ya ocurrió a nivel inconsciente. Como si la conciencia fuera un epifenómeno, y no la verdadera sede de nuestro pensamiento. Tiene mucho de cierto, pero no es tan categórico, tan rotundo, como para poder decir que el pensamiento es totalmente inconsciente. Lo que sí es cierto es que la mayoría de nuestras estrategias, de nuestros aciertos y de nuestros errores, al momento de pensar, al momento de razonar, al momento de resolver problemas, ocurre mayormente en el inconsciente. Es decir, ocurre... En el inconsciente se le decía, sobre todo en otras perspectivas teóricas más interpretativas, como el psicoanálisis, y en ciencias cognitivas se le dice más bien procesos implícitos. Se dice procesos explícitos cuando tenemos acceso abierto a lo que está ocurriendo, e implícitos cuando ocurren por su cuenta y no son accesibles de manera directa por la introspección. De hecho, cuando tenemos la sensación de que accedemos por la introspección, lo más probable es que se trate de un sesgo. Y que cuanto más seguro estamos de que eso está ocurriendo, lo más probable es que no esté ocurriendo eso. Tenemos muchos sesgos confirmacionistas respecto de nuestras introspecciones. Aún así se puede entrenar. Hay toda una rama de investigación, la investigación metacognitiva, que es algo así como pensamiento del pensamiento o cognición de la cognición, que en sucesivos experimentos se ha demostrado que se puede mejorar la calidad del acceso que tenemos a nuestro propio pensamiento. Con ese viejo lema del conocete a ti mismo, de la filosofía grega antigua, podemos decir primero que no es tan fácil, pero podemos decir que es entrenable, que se puede acceder a un poco más de lo que tenemos espontáneamente, pero con un entrenamiento. Y tu investigación en el CONICET tiene que ver con el tema de la negación. Sí, exactamente. ¿Cómo trabajas? Durante estos últimos años he estudiado en particular la negación lógica. La negación lógica, pero desde la perspectiva psicológica. Es decir, la negación consiste en invertir el valor de verdad de una determinada proposición, de un enunciado dado. Si un enunciado es verdadero y lo negamos se va a transformar en falso y si es falso y lo negamos se transforma en verdadero. Eso ocurre en la lógica, ocurre en la matemática, ocurre en un mundo platónico, podríamos decir, formal o abstracto. Es distinto a lo que ocurre en el mundo psicológico, en el procesamiento, en la representación mental de esas formalidades. En particular con el razonamiento compuesto, con la negación compuesta. Por ejemplo, cuando tenemos que negar una conjunción, es decir, una frase que contenga la palabra y, la conjunción, o la palabra o, la disyunción. Cuando tenemos que negar eso, hay reglas matemáticas, reglas de la lógica, que se conocen hace cientos de años. Se le atribuyen a un matemático, Augustus de Morgan, pero en realidad encontré que son conocidas desde la edad media. A pesar de que se considera que son modernas, en realidad estaban teorizadas y formalizadas desde la edad media. Son relativamente sencillas esas reglas en el terreno de la lógica matemática. Ahora, desde la perspectiva psicológica, son prácticamente imposibles. Hemos descubierto que es más difícil negar una conjunción que negar una disyunción. Pero también hemos encontrado que con un entrenamiento mínimo, esas dificultades se reducen de manera significativa. Hemos hecho experimentos en los que, tanto con entrenamiento abstracto, demostraciones de teoremas, por ejemplo, explicados de una manera sencilla para que lo pueda entender cualquiera que no tenga formación matemática, mejora sensiblemente la capacidad de razonar con negación compuesta. La negación es muy difícil de procesar para nosotros. Como es un artificio abstracto y vivimos en un mundo más bien concreto, sensorial, nos resulta muy difícil pensar con negación. Lo que pasa es que todo el tiempo estamos pensando con negación. La negación es ubicua para el pensamiento humano. Y es típicamente un proceso, una situación que lleva a distorsiones, a errores. Es decir, estamos obligados a transitar por la negación y estamos casi obligados a equivocarnos. Sobre todo cuando se trata de negación compuesta. Y, bueno, lo bueno es que lo podemos corregir con entrenamientos muy breves y muy sencillos. Como la investigación esta se hace en un contexto interdisciplinario y hay un diálogo permanente entre varias disciplinas, por ejemplo, con la neurociencia, se sabe que un grupo de investigadores de Suiza encontró que la negación de acciones genera a nivel cerebral una desactivación eléctrica de la zona responsable del procesamiento de ese tipo de palabras, de esos verbos que implican acciones concretas, acciones corporales. Es decir, al procesar verbos de acciones corporales se activa una zona del cerebro específica. Si la negamos y hacemos que la persona procese el pensamiento de esa negación, se desactiva esa zona cerebral. Claro, eso se puede observar neuralmente. Se puede observar mediante neuroimágenes, exactamente. Y lo podemos observar indirectamente a través de mediciones del tipo de respuesta que nos dan en cuestionarios, en silogismos, por ejemplo, o en pequeños razonamientos, y mediante la medición del tiempo de respuesta. Medimos los milisegundos, es decir, la cantidad de tiempo que demora, y de ahí podemos inferir si la representación fue de mayor volumen, de mayor frondosidad, o si fue una representación más abreviada, más acotada, más sencilla. Hace poco publicaste algo que tiene que ver, un artículo que tiene que ver con los sonidos del comer. ¿Querés comentarnos un poco de qué se trata eso? Sí, cómo no. Una de las líneas que investigamos en mi grupo de investigación es el de la memoria intermodal. La memoria intermodal es ese sector de la memoria en el que se unen los canales de información que traen los sentidos, es decir, la vista, el olfato, el oído, el gusto. Entran por diferentes canales, los órganos de los sentidos, pero en un momento se unifican. Ahora, al unificarse puede ocurrir que haya convergencia o que haya una divergencia, que haya discrepancia. Por ejemplo, podemos estar viendo, si comemos una manzana roja, el color rojo se va a corresponder con el sabor de la manzana. Ahora, si la manzana es, no sé, azul, ya nos va a ser como una distorsión. Lo que ocurre en ese espacio de la memoria puede, de alguna manera, predecirse, puede modelarse y puede pronosticarse qué tipo de errores vamos a cometer cuando empezamos a generar discrepancias entre sonidos y sabores, entre colores y gustos. Por ejemplo, entre una comida en la que esperamos que haga ruido crocante y no lo hace. Entonces, todo eso genera una serie de demoras en el reconocimiento de lo que estamos comiendo, por ejemplo. Ahora estamos extendiendo la investigación sobre los sonidos del comer a la música. Porque así como podemos clasificar sabores dulces y amargos, también existen músicas que son dulces y amargas. Entonces, lo que se ha descubierto ya, y es la línea que estamos tomando para investigar, es que una música amarga hace que demoremos más en reconocer un sabor dulce cuando lo degustamos. Y que al revés, si la música es dulce y el sabor es dulce, y la tarea que le damos al sujeto experimental es que nos diga qué es lo que está comiendo, va a responder más rápido si hay convergencia, y va a responder más lento si hay divergencia. A tal punto que lo podemos pronosticar con bastante exactitud, a la cantidad de respuestas correctas y al tiempo que va a demorar. ¿Y qué nuevos proyectos estás pensando a partir de tu radicación en la Facultad Teresa Dávila aquí en Paraná? Sí, en la Facultad Teresa Dávila en Paraná hay muchos proyectos de excelente calidad en curso, a los que tengo intenciones de sumarme a partir de los aspectos que tengan que ver con la representación mental, con la inferencia, y también con una tecnología que venimos usando también para estudiar el pensamiento, pero que se pueden incorporar a otros estudios, por ejemplo, los estudios sobre valores, sobre desarrollo, que están en curso, que es la tecnología de seguimiento ocular, de eye tracking. El eye tracking es un sistema de una cámara infrarroja con linternas infrarrojas que iluminan los ojos de una persona mientras lee información que le proveemos en una pantalla de computadora. Mediante una triangulación que se hace previa a la sesión experimental, sabemos exactamente qué punto de la pantalla está mirando la persona. Entonces podemos saber qué está mirando y durante cuánto tiempo, medido en milisegundos. Entonces podemos poner a prueba hipótesis muy precisas, derivadas de distintas teorías que pronostican distintas cosas. Entonces vamos a desarrollar proyectos de razonamiento con negación compuesta y proyectos sobre razonamiento contrafáctico también, es otra de las líneas que vamos a desarrollar, que hemos comenzado hace poco. El razonamiento contrafáctico es el razonamiento que toma como punto de partida lo contrario de un hecho que ha ocurrido. Es decir, en vez de ser un razonamiento, es un razonamiento condicional. Es decir, toma una condición y luego una acción que se deriva de esa condición. Como si P entonces Q, ¿no? Supongamos que P, entonces Q. Bueno, el razonamiento contrafáctico asume que ocurrió lo contrario. Y se trata de imaginar qué pasaría si hubiese ocurrido lo contrario. Eso que no se debe hacer cuando se investiga en historia, eso es lo que se investiga en el razonamiento contrafáctico. Y pareciera que es como muy de la idiosincrasia de cada uno, pero hay regularidades, hay patrones que podemos detectar experimentalmente, al punto de poder hacer algoritmos y poder predecir niveles de acierto, niveles de error, tiempos de respuesta. Es decir, podemos saber bastante de lo que ocurre en nuestras representaciones e inferencias en el razonamiento contrafáctico a partir de experimentos, muchos de ellos con la utilización de eye tracking. Muchas gracias por compartir este tiempo con nosotros. Los esperamos en una próxima emisión de Index. Muchas gracias. Gracias. Muy amable. Gracias.